Creo que tenemos a John Travolta de Mira Quién Baila. No, sí, no, no, te comparo porque sí, que te quedó chulísimo. A mí, yo me lo disfruté mucho, yo te lo he dicho desde el primer día, Lambda, que tienes una sonrisa hermosa que ilumina el escenario completito. Y ahora con un homenaje a una película icónica para el cine y para el baile, Saturday Night Fever, a ritmo de disco, y junto a Teresa, en la pista, Mira Quién Baila, Lambda García. ¡Suscríbete al canal! 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 un gran paso de las últimas semanas. Sé que has tenido unas semanas difíciles, pero, bueno, yo eso es lo que estaba buscando de ti, verte libre, verte disfrutar. Creo que el estilo te pega muchísimo y creo que has hecho una gala muy completa. Entonces, felicidades por eso. Felicidades también, Teresa, por la coreografía. Creo que a este punto de la competencia ese es el estándar que estamos esperando y, entonces, cualquier cosa puede pasar en la pista y hoy tuviste una gran noche. Muy bien. Excelente valoración. Ya pueden ir a descansar al VIP porque te toca ver a tus compañeros, ya que más adelante, con sus votos, tendrán la posibilidad de salvar a uno de ellos. Por ahora, seguimos con nuestra querida Sherlyn. Adelante, Sher. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!